Música 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 Hola compañeros Soy yo sus compadres y hoy vengo con este tutorial de como se enseñanles a hacerles un algoritmo M3C y que en un próximo video tutorial les enseñare a como describir ok esto va a ser un algoritmo sencillo de como sumar los números ok abrimos el programa y esperamos ok si escucha algo mal en el toque porque hace un movimiento ok entonces aquí le damos a nombre sumar y le damos enter nos damos acá donde dice describir esto lo borran esto lo borran y ponen shift mal 2 y ponen dame primer número 2 cierran comillas y dan shift.com ok ok para no venirse y estar borrando solamente le damos en leer enter variable a único los nombres de las variables en la letra ustedes le pueden poner el número que ustedes quieran ok vamos a describir enter comillas comillas que dame el número cerramos punto y coma per p punto y coma ok ok aquí le damos en asignar asignar variable que va a ser en este caso va a ser B E B por E B más A punto y coma ok le damos desalibir entre dos comillas y damos lo que es lo que es el 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 igual cierran comillas cierran comillas y aquí le ponen lo que es coma espacio s y cierran ok y pues aquí solamente retorce y le dan correr ah espérenme aquí hay un error en fin y la variable que estamos poniendo aquí es e entonces sería e en vez de s y le damos ejecutar ok, dame el primer número le vamos a dar 12 dame el segundo número 12 el resultado de la suma es igual a 24 ok compañeros esto sería un pequeño tutorial rápido es decir no olvides suscribirte y también darles una visión que el cholo va a regresar a su cuenta de hecho los tutoriales que debemos estar bajo ayuda y... hasta la próxima no 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 no